Bueno, pues ella salió por un motivo distinto de la Casa de los Famosos, pero hay otros que siguiendo las normas del juego, esta noche, las nominaciones de anoche, que estuvieron de infarto. Están de infarto, Antonio, y fíjate que ahora hay cinco nominados. Es la primera vez en la casa que pasa esto. Empezaron con Cristian con siete puntos, luego tiene Alicia seis puntos, y fíjense qué curioso, Celia, Uriel y Pablo cinco puntos los tres. Entonces, esto resulta que también muchos empezaron a dar puntuaciones pensando en estrategias, pero estas estrategias al final parece que no funcionaron, porque, por ejemplo, en el caso de Pablo y de Uriel, pues al hacerlo así, pues salieron nominados, ¿no? Entonces, como que no estuvo tan buena la cosa, pero también otro punto que me pareció súper interesante, Antonio, fue cómo Gisela y Verónica nominaron a Alicia Machado. Así que quiero que escuches qué fue lo que dijeron, sus razones son, uf, bien de peso. A ver, escucha. Hay dos cosas con las que no juego. Una es el respeto y dos es mi salud. Y yo he mencionado varias veces que yo tuve cáncer de pulmón. Le doy dos puntos a Alicia porque ella sabiendo lo que yo tengo, salió del huequito del fumador y se vino a sentar a fumar al lado mío. Le doy dos puntos a Alicia. Creo que como que le molesta un poco las mujeres, quiere competir, siempre quiere competir con las mujeres, eso es lo que he estado como viendo. Bueno, pues se va que va sacando poquito a poco Gisela el carácter que tiene. La personalidad, ¿verdad? Y también Verónica, porque por su parte también Vero ha estado como muy calladita. Lo curioso es que sean como que digamos que las más guapas, Kimberly y Verónica, pues las que están agarrándose en contra de Alicia, ¿no? Ya Kimberly ya salió, ahora vamos a ver qué pasa con Verónica. ¿Qué tenemos por ahí para hoy? Hoy es día de salvación. Uy, hoy es día de salvaciones, señoras y señores. Y fíjense, Gaby Spani, que es la líder, pues es la que se toca escoger a ver a cuál de sus compañeros va a salvar. Muchos dicen que podría ser Alicia o Pablo. Y va a decir, yo digo, pues tiene un enorme plantel, ¿no? Tiene que elegir entre siete. Fíjate que habitualmente eran tres nominados y ahora ya se dispararon. Sí, pero acuérdate que ella tiene su trayectoria y en esa trayectoria muchos amigos incondicionales. Va sumando, va sumando algunos puntos y no son positivos. Ahí está. Bueno, gracias, Azu. Pues la Casa de los Famosos ya sabe que está más intensa que nunca. Hoy podrán ver todo lo que ocurre a las 7-6 Centro por Telemundo. También pueden tener acceso a las 24 horas del día por Telemundo.com. Gracias. 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 Gracias.